Adolfo Ponce de León Cáceres Siempre luchando por nuestros pueblos olvidados Algún día nos escucharán Algún día volveremos Saca bambino, saca tus patas Saca bambina, saca pollera Para que bailes el veintisiete Para que topes el veintisiete Para que bailes el veintisiete Para que topes el veintisiete Wali ajía, wali ajía Wali ajía, wali ajía Wali ajía, wali ajía Wali ajía, wali ajía Si alguien te llama, si alguien te reta Si alguien te llama, si alguien te reta Nunca por nunca mires al suelo Agarra puños, salta al ruedo Nunca por nunca mires al suelo Agarra puños, salta al ruedo Así lo manda, así lo dice Así lo manda, así lo dice Las tradiciones de nuestro pueblo Nuestras costumbres, nuestra bailía Las tradiciones de nuestro pueblo Nuestras costumbres, nuestra bailía Por nuestras costumbres y nuestras tradiciones Harold y General Tamayo Todo una vida 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 Gracias.